Muy feliz, Antonio. Vamos a hacer un temilla que se llama No jodas la marrón. Sabéis que ser humano es un animal social, es lo que nos define. A veces, como somos animales sociales, pues tenemos que ceder a expresiones de otros, de nuestro jefe, de nuestra novia, de nuestro padre, y que sea. Pero yo creo que es muy bonito, muy sano para el alma hacer lo que vamos a necesitar del cine, por así decir. Entonces, bueno, ¿cómo lo creo? Pues lo digo. Y es así. Y lo hace. Y lo hago incluso porque... Esta es la parte comercial. Mis amigos... Me quieren ver de traje noche vieja. Y mi madre... Que me coma todas las lentejas. Mi padre quisiera que no hubiera abandonado la carrera de abogado. Y el curado que me arrepienta lo que es pecado. Y el médico que coma más pescado. La tele nos dice que debemos cumprir para empezar a ser felices. Que perdiz hay que matar si queremos comer perdices. ¡Ey! 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 No jodan la marrana que haré lo que me dé la gana Pero si al alma la desoye, el alma se desoya No jodan la marrana que haré lo que me dé la gana Podéis cantar Sois tímidos amigos, no veo nada Mi psiquiatra quiere que tenga los pies en el suelo Y mi jefe, que no vaya a trabajar con estos pelos Mi novia querría que creciera un poco y que dejara de hacer tonterías Y de paso que colgara de una vez la estantería Y José, que represente a María Esto es una referencia bíblica El amo nos dice que no debe quedar ni un solo perro sin amor Que debemos querer lo que ellos quieren que queramos Pero si al alma la desoye, el alma se desoya No jodan la marrana que haré lo que me dé la gana Pero si al alma la desoye, el alma se desoya No jodan la marrana que haré lo que me dé la gana Pero si al alma la desoye, el alma se desoya A ver si se me oye Haré lo que me salga 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 Gracias.